Música Señoras y señores, muy buenas noches, se inicia la semana, se inicia más noticias. Agenda 56 TV, William García le saluda. Asaltantes despojan de su motocicleta a un estudiante en San Francisco de Macorís. Música Patrulla policial hiere dos jóvenes durante persecución en esta ciudad. ¿Tú tienes enemigos con delincuentes? Yo tengo problemas con delincuentes, yo no tengo problemas con policía. Y ellos lo que son abusadores, porque yo iba para mi casa y iba con una pistola porque tengo enemigos. Ve lo que hacen. No, porque ellos están claros que yo tengo pilas de enemigos. Ellos lo saben que yo tengo pilas de enemigos, que es lo que ellos quieren, que yo me deje matar en la calle. Ellos saben que yo tengo pilas de enemigos, ellos están claros que yo no pruebo. Y nunca robaron. Y ellos lo saben, y ellos me conocen todito. Y mira lo que me hicieron, porque me encontré ahí mal, lo que hicieron que me avaliaron. Y ellos están claros que yo lo que tengo pilas de enemigos. Ellos lo saben. ¿Dónde te casaron? Ahí en la Duarte, cerca de mi casa, porque yo vivo ahí mismo en la Duarte. O sea, tú tienes muchos enemigos. Pilas de enemigos, pues yo está claro que yo tengo que sacar con enemigos. O sea, tú tenías las pistolas para defender. Para defenderme de los enemigos míos, ellos lo saben. ¿Qué fue lo que sucedió? O sea, nosotros te agarramos enemigos, y entonces yo no hay más, y ellos lo pararon. ¿Y dónde? ¿Dónde lo agarraron? Ahí a la Duarte. ¿Cómo es tu nombre? Bueno. ¿Dónde tú resides? El Gamba. ¿Qué edad tú tienes ahora? 19. ¿Tú tienes enemigos entonces? Sí. ¿Fueron atrás de esos enemigos que tú tienes? No, no, pero como ella me haigaba varios tiros, nosotros íbamos con eso, pues si no, no veía. ¿Y dónde está la pistola? Él ya la tiene. Mi hijo trabaja en el norte, y él, cuando llegó de trabajar, se bañó, se cambió su ropa, y salió donde la abuela de la esposa de él, que esa es la abuela y su mamá de crianza, él fue a llevarle un dinero que le mandó, que él tenía allá, que tenía que llevarse a su abuela. Entonces, cuando iba entrando, en la misma entrada de entrar para Villa Duarte, en la calle, sea ahí mismo la misma entrada, ahí la policía iba bajando, y cuando él venía, él venía subiendo, lo mandaron a parar, y él no se paró de una vez ahí, porque no podía pararse, porque era Jai Don Black, y cuando fue a pararse así, ahí mismo le dispararon. Pero dice que tiene enemigos, muchos enemigos. Sí, él tiene enemigos, sí, porque usted sabe que la situación es, de que él estuvo preso, pero él salió descargado, porque él no hizo nada, pero la gente se ha quedado enemigos, usted veía. Apresan acusados de robar una motocicleta en San Francisco. Daniel, ¿entonces por qué tú crees que te están acusando atentos? ¿Qué, Daniel? ¿No te va a defender? Se entrega joven que era buscado por violación a un adolescente en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Que ella estaba en Cenovil, y ella me dijo a mí, vengan para acá para Cenovil, porque el amiguito me da novio de allí, y entonces nosotros cogimos para allá, para Cenovil, entonces cuando estamos allá en Cenovil, ella me dice a mí, cuando viene como la once, dije que vámonos, para que te vayas, pone mi tío Rayleigh, pone mi abuelo, yo dije, ¿y tú le dijiste a tu mamá que tú te vayas? Ella me dijo, sí, yo me voy, yo dije, ok, vámonos. Cuando nos cogimos para acá, yo vi que yo cogí un pedido al lado del cementerio, y le digo, ¿no te voy a llevar para acá? Dice ella, no, nosotros vamos a llevar esto por aquí, no te vamos a llevar para acá, no, ¿tú quieres? Y le digo yo, no, 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 llévenlo a mi casa. Entonces ella agarró y le dije, no, 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 déjeme aquí, frente a la cabaña, que hay un apartamento, pero ellos me dejan ahí, y yo cogí caminandito por ahí, para mi casa. Él hizo puertamente el tipo, se la llevó, dice que para la cabaña, él me llamó, tú aquí en la cabaña, yo se lo dije al tío, voy a buscar fulana, que el chamaquito estaba teniendo en la cabaña, ella, cuando el tío fue, ella no estaba allá ni nada, y el chamaquito se fue, se fue todo, dejó a la muchacha en la cabaña, y llegan unos amigos de ella, y se la llevan a beber para, para tenar, y así fue. Entonces el mismo día, cuando la habían borracha y de todo, la llevaron al hospital, y fue y la tiraron al hospital a la chamaquita. Y nos piden de favor que ayudemos a estos jóvenes, para esclarecer los casos, que están medio confusos, este joven dice que no tiene ningún vínculo, que ver con eso, ya que, según él dice, él dejó a los muchachos, la muchacha acompañada de otro sujeto, donde él no tiene conocimiento de lo que había sucedido, pero como está siendo solicitado, los padres, tanto él como sus padres, quieren que él dé la cara, y esclarezca los casos. Esta maquita, a veces no vino, yo vengo para acá para la patina. Captado en cámara, hombre perpetra un robo, en un colmado de esta localidad. Como a las 2 de la mañana, se entraron unos ladrones, de origen haitianos, presumimos, porque está en el video ahí, entonces se robaron varias cosas, se robaron mucho dinero, se robaron tarjetas de llamadas, se robaron romo, como pueden ver ahí, se robaron muchos cigarrillos, y varios artículos más de comer. ¿Qué hora fue eso? Eso era como a las 2 de la mañana, fue eso. ¿Por dónde? Por la parte de atrás penetraron. Por eso hacemos un llamado a la policía, para que manden una patrulla policía, porque nada más no solo aquí roban, también en la calle principal de La Fortuna, eso es un atraco constante, a todas las muchachas que trabajan por aquí. Ahí inclusive hay un cartel que dice, zona de atraco, por favor policía, manden mucha patrulla para acá. La Fortuna 2 Gracias por ver el video. La Policía Nacional desmantela supuesta banda dedicada al robo de motocicletas en Las Guaranas. La Policía Nacional desmantela supuesta banda dedicada al robo de motocicletas. La Policía Nacional desmantela supuesta banda dedicada al robo de motocicletas en Las Guaranas. A mí me gustaría que alguien me diga que eso es percepción. O sea, que eso se lo inventan los departamentos de prensa de cada medio para tener de qué hablar. Que eso lo inventa, digamos, la oposición para hacerle daño al gobierno, para hacerle daño a las instituciones. Pero parece que no, que no es así. Porque esto que acabamos de leer no miente. Es la realidad diaria que vivimos en cualquier parte de la República Dominicana, salvo sus honrosas excepciones. Pero bueno, ¿hay alguna manera de terminar con esto? Claro que la hay. Lo primero es voluntad política que no hay. Lo segundo es concientizar nuestras Fuerzas Armadas. Que de paso están haciendo su papel. Pero si usted mira bien con una lupa, se va a dar cuenta que el peor problema está en la justicia. Porque no hay justicia en la justicia. Más bien, hay injusticia en la aplicación de la justicia. Bien. Hemos dicho más de una vez que aquí hay una explicación de la ley para los de arriba y una aplicación para los de abajo. Oígalo bien. Una aplicación para los de abajo. A los de abajo le aplican la ley, a los de arriba se la explican. Por eso, por eso, los casos se fallan de manera que puedan proteger nombres, apellidos, contubernios, tráfico de dinero, manejo de tarjeta, llamada telefónica, soy del partido, yo levanté bandera, yo tiré piedra, soy primo, ese es un tío mío. Bueno, en fin, no tenemos la cuenta de las mil formas que hay de que el de abajo siga jodido, mientras el de arriba no termina bien de joderse nunca. Porque para ellos, la ley sí realmente es un pedazo de papel. Muchas gracias por participar con nosotros de estos comentarios y las noticias. En más noticias, Agenda 56 TV, William García. Agenda 56 TV, William García.